Con el programa de doble titulación, se busca brindar a los jóvenes una oferta diversa y amplia de formación en áreas como industrias creativas, tecnología, nueva ruralidad y desarrollo sostenible para que tengan oportunidades de emprendimiento e inserción laboral, cumplan sus sueños y aporten al crecimiento económico del país. En 2019 se beneficiaron 143.000 estudiantes, en 2020 serán otros 164.051 para un total de 307.051 y en 2022 llegaremos a 650.000 jóvenes con doble titulación. Un gran programa porque le permite a los estudiantes de las instituciones educativas, de manera paralela y complementaria, realizar procesos de formación y de habilitación laboral. Gracias a esta doble titulación nos da la oportunidad de ser parte del gremio laboral, nos concede la gran ventaja de salir al mundo exterior. Además, los jóvenes cuentan con Proyecta T, una estrategia de orientación socio-ocupacional que los acompaña en la toma de decisiones conscientes e informadas sobre su trayectoria ocupacional y su futuro. De esta manera, el gobierno nacional ofrece más oportunidades para que los jóvenes consoliden sus proyectos de vida. Proyecta T, 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 Gracias.